El pasado 15 de septiembre se dio a conocer una noticia a nivel internacional que seis mujeres migrantes de origen mexicano habían sido expuestas a la icerectomía en un centro de detención en los Estados Unidos. La icerectomía consiste en la extracción de cuello uterino, útero ovarios y o trompas de falopio. Pues en realidad este tipo de actos, estas acciones, nos demuestran que la política migratoria en Estados Unidos es una política cruel e inhumana y que lo que busca es degradar y deshumanizar a los migrantes. Estas prácticas nos recuerdan pues lo que sucedía en los campos de concentración. De ahí cocinamos. Mujeres migrantes dicen temer al cruzar próximamente y ser expuestas a una operación de este tipo. Yo pienso que ese es un delito. Cualquier cosa que te quieran hacer contra tu dignidad, tu salud, tu persona, que no sea con tu consentimiento, eso es un delito. Otra porque yo creo que soy libre de tomar mis decisiones. Si yo quiero seguir teniendo hijos o si no, pues hay maneras de planificarse también. Hay muchas maneras. Algunas mujeres migrantes que se encuentran de paso por Tijuana manifestaron que están seguras que la iserectomía es una violación a sus derechos humanos, pero que también sufren vejaciones al dejar su país. Pues es que se han escuchado tantas anécdotas que la verdad ya esta miedo da pasar. Porque hay veces que uno contrata a los polleros y los polleros nos secuestran, violan y más sabiendo que somos mujeres. La mañana de este martes el canciller Marcelo Ebrard dijo que se investigará la violación a los derechos humanos de las mujeres en Estados Unidos de origen mexicano. Es muy grave porque implica una violación al derecho humano de las mujeres, a su salud reproductiva, a su autonomía personal y esperemos pues que se investigue, que se sancione y sobre todo que se le repare el daño porque es una cuestión irreversible. Informo para Cobertura 360, Yolanda Morales.